Tiene un excelente prove... ¿La que? ¿La que te clave? ¿La que te clave? Gracias. Gracias. Me jodió la tona. ¿Ya está grabando? Este mani avisa. Ah. Bienvenidos amigos a Discovery Inco James. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Aquí yo estoy contento y listo como todos los jueves, preparado para traerles el mejor contenido de la ciudad. Esta vez vamos a empezar con uno de mis favoritos, Roostock Bars. La ciudad de Nueva York tiene una amplia variedad de actividades para hacer en sus terrazas, que te permiten una vista impresionante de la ciudad. Como saben, las cosas están un poco limitadas y hay muchas regulaciones. Como la mayoría de establecimientos en la ciudad, hay muchas reglas y restricciones a las cuales tenemos que acoplarnos, para hacer que esto funcione, para hacer que podamos seguir disfrutando y a la vez cuidarnos y cuidar a los que están alrededor nuestro. Estamos ubicados en Tutterion Fifth, uno de mis rooftop favoritos que hay en la ciudad. Lo que más me gusta es la vista del Empire State. El Empire State Building es uno de los sitios emblemáticos de la ciudad. Y este rooftop te da una vista única. Lo tienes de frente. Es como si estuvieras sentado conversando frente a frente con este magnífico edificio. Puedes tomar unas fotos grandiosas en la ciudad. Y como les decía, hay nuevas reglas. Este rooftop bar tiene dos pisos. Una especie de lounge que está cerrado con vistas de la ciudad también, porque tiene ventanas de cristal alrededor de todo el salón. Ese está cerrado. Como les he comentado antes, los lugares cerrados están restringidos. Se permite cualquier actividad en lugares abiertos. Terrazas, parques. Y esta no es la excepción. Entonces, el primer piso está cerrado. No hay acceso. Subimos y nos encontramos esta magnífica terraza. Al llegar al segundo piso, donde encontramos el plato fuerte del sitio. El rooftop bar. Los nuevos horarios son de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y los fines de semana está abierto sábados y domingos del mediodía hasta las 10 de la noche en horario de brunch. Usualmente se hacían fiestas, había DJs, música en vivo, los fines de semana. Ahora, como ustedes saben, todo eso está restringido. Sin embargo, todavía pueden disfrutar de la deliciosa comida y los tragos exquisitos y refrescantes que te ofrece este rooftop bar. Al llegar a la mesa van a encontrar un código de barra que pueden escanear para que accedan al menú. No tienes que dar dinero, no tienes que hacer nada que implique que interactúes con otra persona. Lo haces todo online, pagas con tu información de la tarjeta de crédito desde el celular y la comida viene a tu mesa. Lista para que la disfrutes. Todos en envases echables, los cocteles, las cervezas e incluso la comida. Todo esto para eliminar la interacción entre personas y objetos que puedan ser transmisores del virus. En la ciudad de Nueva York encuentras un sinnúmero de actividades que se pueden acoplar a ti. Siempre les digo, tienen que experimentar, tienen que aventurarse hasta encontrar el match perfecto con tu personalidad. El día de hoy me quiero enfocar en la fotografía, los parques, la arquitectura, la gente. Todos estos factores combinados hacen de esta ciudad un destino maravilloso, pero unas fotografías increíbles. Es por eso que el día de hoy tenemos compañía y con mucho gusto recibo a un buen amigo que nos va a acompañar y nos va a informar un poco de su conocimiento en fotografía y cómo sacarle el máximo a esta actividad. Y con ustedes, como les decía, mi buen amigo Gutenberg Mendoza. Bienvenido, Guti. Hola, ¿qué tal? Guti le decimos de cariño. Su nombre es Gutenberg Mendoza, él es fotógrafo, diseñador gráfico. ¿Qué tal Guti? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Estoy feliz y contento de estar aquí en tu canal. De verdad, hoy es un día espectacular. Tenemos atrás de nosotros el Empire State. Estamos disfrutando de un excelente día en New York. Y nada, feliz y contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Pues bien, como les decía, Guti es fotógrafo, diseñador gráfico en tu experiencia y sabiendo que te encanta mucho la fotografía y que eres muy bueno en eso. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de tomar fotos en esta ciudad? Bueno, lo que realmente a mí me gusta de Nueva York es la diversidad. Puedes estar en cualquier parte de Nueva York y puedes conseguir fotos espectaculares. Puedes conseguir fotos espectaculares inclusivemente en los peores momentos del clima. Puede ser en winter cuando cae nieve, cuando hay tornado, cuando está demasiado caliente, en todo momento. E incluso como una ciudad de ritmo nocturno, puedes hacer fotos a cualquier momento sin ningún riesgo. Exactamente. Eso que dices es verdad. Yo he visto mucho, yo no soy profesional en fotografía, pero he visto muchas fotos. Y lo que tú dices es cierto. Ese contraste de colores que hay con la nieve en el invierno, por ejemplo. Los colores de las hojas en otoño que son... Claro. Ya se acerca y ya van a ver videos que tenemos de unos parques bien chéveres donde podemos apretar esos colores. Es increíble. Sí, realmente Nueva York tiene las cuatro estaciones impresionantes donde tú puedes encontrar lugares maravillosos donde puedes tomar fotos. Tienes el Central Park, tienes a la orilla, puedes entrar a la orilla del río, puedes estar en un edificio, en un rooftop tomando fotos. Puedes irte a los famosos puentes de Nueva York y nada. Que por cierto, están en el canal, ya hemos cubierto algunos y les voy a dejar aquí la etiqueta del track para que lleguen y también vean si se han perdido ese episodio donde hablamos de un par de puentes de la ciudad. Por cierto, ahora que él menciona de las fotografías y de todas las opciones que pueden tener, los invito a que sigan su página de Instagram. Les voy a dejar aquí mismo en la descripción del video el link para que... Les voy a dejar el link para... El link... Les voy a dejar el link para que lo encuentren, para que lo busquen y se den cuenta del trabajo que hace. Porque Guto utiliza sus habilidades en la fotografía, no solamente como una distracción. También relacionado con su trabajo, como les mencioné, es diseñador gráfico. Cuéntenos un poquito de qué se basa tu trabajo y cómo lo enfocas con esto de la fotografía y la ciudad de Nueva York. Bueno, primero soy diseñador gráfico, me encantan las fotografías, mi pasión. También, laboro en lo que corresponde un poco más a lo que es laboración de marketing. Justamente estaba comentando antes que manejo una página en Instagram que se llama design.ecuador. También se las vamos a dejar por aquí, por donde haya que ponerlas. Donde justamente estamos ahorita creando un nuevo proyecto que ayuda a que los nuevos negocios, los nuevos emprendedores puedan surgir en este momento de crisis que estamos pasando con COVID-19. Entonces, ayudándonos con logos. Obviamente, yo sé que el presupuesto es muy bajo, pero estamos incentivando la economía de cierto modo en este caso. Pueden seguirnos en nuestra cuenta por algún tipo de servicio que usted requiera con diseño gráfico, algún tipo de diseño de logo, algún tipo de cartas de presentación, de algún flyer, algún tríptico. Algo que ustedes necesiten para manejar su negocio como debe ser. Ahora, asociando lo que tú mencionabas, eres un creativo. Eres creativo, te dedicas a eso y necesitas mucha creatividad. ¿Cómo podrías enfocar? ¿De dónde sacas inspiración en la ciudad para parte de tu trabajo? ¿O encuentras inspiración en la ciudad en la pregunta? Sería. Bueno, realmente sí, porque en cada lugar que tú vas, encuentras algo que tú viste en alguna película o que viste a alguien que publicó en redes sociales. O realmente tienes una conexión con eso o asimilas con el lugar donde tú vienes. Por ejemplo, lo puedo asimilar Central Park con estar en, en este caso, en Ecuador, en Amazonía. Es un lugar con demasiados árboles, naturaleza alrededor. Puedo estar en un rusto, pero puedo estar contemplando la vista. Entonces, mi inspiración es como que, wow, eso también lo puedo tener en mi país con los atacaceras. Entonces, es algo de inspiración que me llega. Qué chévere. Qué bonito percibir esa pasión por lo que se hace, esas ganas de elaborar algo. Hemos llegado a la parte final del episodio de hoy, mis amigos. Ha sido genial. Quiero agradecer a Guti por tu compañía. Gracias por tu consejo. Gracias por compartir tus imágenes. Como has visto en el video, el trabajo es genial. Síganlo en redes sociales. Sigan las websites. Voy a dejar todo en la descripción. Aquí les dejo la página para que lo sigan. Y en la descripción del video. Les voy a dejar los links de los websites y de todo para que lo visiten. Y ya saben, tienen allí un profesional más con el que pueden contar. Guti, últimas palabras. Qué quieras decir. Nada, un placer. Con gusto ayudarlos a todos. No se olviden de seguir como dijo James. Y nada, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias Guti. Muchísimas gracias queridos suscriptores. Comparte el video. Coméntanos, cuéntanos qué te pareció. A quién más quisieras que tengamos en el canal. De qué te gustaría que hablemos. Ya sabes, tu opinión es muy importante. Por lo tanto, no te olvides de redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Compártelo como siempre les digo. Mándalo en el grupo, en la familia, en el WhatsApp. Envíalo. Envíalo para que más personas puedan contar con esta información. Sin más nada que decir. Te espero la próxima semana a la misma hora y en el lugar de siempre. Gracias. Bye. Bye. Bye.